¡Wooow! Un 5 de 5 en Trotspilot y además contamos con un código de descuento WiredBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, tenemos noticias. Para empezar, Bungie Help nos comenta que han reemplazado el gesto altamente encomendable de Eververso esta semana porque aparentemente hay gente que tiene problemas con este y en caso de que lo tengáis equipado, enseguida os muestro cuál es en español y demás, nos recomiendan o saltar para mitigar los efectos que puedan causar problemas en el juego. O desequipar directamente el efecto. Estamos hablando de este de aquí, muy encomendable. Os lo mostré ayer en el vídeo de Eververso y sí, aparentemente esto está causando problemas en el juego. Así que en caso de que lo traigas equipado o tengas problemas, puedes saltar para evitarlos o directamente puedes quitártelo. Luego, por otra parte, tenemos esto. Tenía que compartirlo. Básicamente, Destiny Bulletin hizo el meme de que Destiny 2 también ha sido nominado a la Monetization Mastery Award. Que básicamente es el premio a la mejor monetización. Reconociendo que el juego implementa la peor, más Shady viene a ser como, sí, descarada, excesiva y predatoria monetización. Bueno, tácticas de monetización y sí, es el único en esta categoría ahí. Te voy a decir que es probablemente de los mejores memes que hemos visto. O sea, nadie quiere ver el juego en este estado pero, sabes, no podía estar más en lo cierto. Ahora, vamos a pasar a algo más importante. Tenemos este artículo en la sala de prensa de Bungie en el que nos habla de la temporada de los deseos. Lo más importante, de hecho, es lo que nos menciona sobre la fecha de la forma final, la cual parece que no han aplazado. Pero digo parece, porque sí han hecho otro ligero cambio en el que nos dan a entender que es posible que sí que cambie. Enseguida os explico, pero vamos a leer lo que nos dicen aquí. Dicen, la temporada de los deseos empieza el 28 de noviembre. Hoy ha salido el tráiler de lanzamiento de la temporada de los deseos. Y no jodas con tráiler de lanzamiento, bro. Eso es un, para empezar, es un teaser. Llámalo como lo que es, es un teaser. Pero tráiler de avance, vale, me sirve. Pero tráiler de lanzamiento, no jodas, tío. Eran 10 segundos, es un teaser, bro. Pero bueno, nos comentan, dicen, hoy se ha publicado el tráiler de lanzamiento de la temporada de los deseos, la nueva temporada de Destiny 2. Durante las últimas semanas, los jugadores han resuelto el rompecabezas final del motor Invarum. Una serie de pruebas creadas por la reina bruja Sabathun. El resultado, un huevo oculto de Riven. La última de los Ahamkara, los dragones de los deseos. Es por ello que, con el lanzamiento de temporada de los deseos, el próximo 28 de noviembre, los jugadores regresarán a Ciudad Onérica, donde hallarán nuevas actividades, equipamiento y secretos. A ver qué tan nuevas, vale. Porque mucha gente se espera reskins o que repitan... Mira, sí, voy a dejarlo hasta que lo veamos. Dice, la temporada de los deseos es la última temporada de Destiny 2 antes del lanzamiento de la expansión de la forma final el 27 de febrero de 2024. Esto ha hecho que la gente diga, oh mierda, no lo van a aplazar, oh Dios, lo han confirmado. No, va a haber aplazamiento y no vaya ahí tan rápido, vale. Continuamos, dicen, a la que seguirán los nuevos episodios que... Que pocos... Que pocos después? A los nuevos episodios que pocos después? Sí, hay veces que, ¿sabes? No sé qué hacen a la hora de traducir los artículos, pero no bien. Dicen, en la forma final los guardianes se enfrentarán contra el testigo culminando la épica saga Luz y Oscuridad. Genial, vale. Ahora, pasemos a ese otro tema. Shout out a Destiny Bulletin por destacar esto. Vale, dice, Bungie todavía no ha anunciado un aplazamiento de la forma final porque probablemente todavía no tengan una fecha concreta. Justo ayer hablamos sobre las múltiples razones que hay para no anunciar una fecha concreta todavía. Vale, hay muchas razones, muchas más de las que igual piensas. Te recomiendo ese vídeo, creo que es bien de cara a lo que podemos pensar en cuanto a eso. Dicen, que puede que lo hayan aplazado para lanzarlo junto con un algo, vale. Que básicamente llene ese vacío entre temporada 23 y el lanzamiento. Y que han reportado múltiples veces, lo han reportado múltiples veces, pero que puede confirmar independientemente por sus fuentes que el aplazamiento de la forma final ha sido anunciado internamente días antes de los despidos que fueron reportados por Bloomberg. De modo que se supone que ya tenían pensado aplazarlo antes de los despidos. Lo cual creo que es un dato importante a tener en cuenta y algo que no habíamos mencionado anteriormente. A lo que Jason Schreyer mencionó, básicamente no tengas muchas esperanzas en cuanto a eso. Hay varios comentarios de Jason Schreyer, no solo de cara a Destiny Bulletin, sino a Destiny Tracker también y demás. Dándonos a entender que si iban a aplazarlo. Y esto otro que sí destacó es probablemente de lo más importante y es que en la página de la forma final han actualizado lo que viene a ser el final de la página para añadir la siguiente frase que dice Las fechas y el contenido están sujetos a cambios. Vale, esto anteriormente no estaba y esto básicamente nos confirma que es posible que lo aplacen. Vale, es decir, anteriormente con este otro artículo igual pensabas que no van a aplazarlo, pero esto nos da a entender que sí, es más que posible que lo aplacen. Y como os digo, hay muchas razones para hacerlo. Luego, por otra parte, en este otro comentario de Destiny Tracker mencionó lo mismo y ahí tenemos el comentario de Jason Schreyer diciendo que, ¿sabes? No tengamos muchas esperanzas en cuanto a eso. Quiero recordar que había algún otro comentario de Jason Schreyer hablando sobre el tema y sí, es más que posible que lo aplacen. Este es el estado actual y os informaré en cuanto sepamos un algo más. Vale, pero el hecho de que Bundy todavía no lo haya dicho de forma oficial es interesante porque se puede decir que el daño ya está hecho. Jason Schreyer reportó que iba a ser aplazado hasta junio 2024. Mucha gente se lo ha tomado como tal. Vale, y se supone que el daño ya está hecho. Así que la razón por la que no lo han hecho probablemente es porque aún están esperando a darnos una fecha concreta. Y quizás lanzar esa fecha concreta junto con otro anunciamiento, otro anuncio del contenido que pueden llegar a lanzar entre temporada 23 y la forma final. Vale, porque nadie quiere otra temporada de seis semanas, seis meses, perdón. Y como comenté en el vídeo de ayer, ayer de hecho ya hablamos al detalle sobre este tema, pues hay mucho que tener en cuenta antes de lanzar esta fecha. Incluyendo el hecho de que aún van a lanzar la temporada 23, ¿vale? Es decir, si comentan ahora que va a durar seis meses, es posible que menos gente esté interesada por temporada 23 que lo que lo estarían si no lo hubieran hecho. Así que ya veremos, ya os mantendré informados, pero por ahora eso es lo que sabemos, lo cual es importante. Quiero decir, este pequeño cambio de aquí la verdad es más importante de lo que parece. Dime qué os parece abajo en los comentarios, pero por ahora, con eso, nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, id a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!